Hola chicos, estoy dibujando un dibujo que se hace enseñarles, entonces miren Miren que hermoso, estoy haciéndolo A ver cual color es esto, que ahora Si, buena idea Maite, ven A ver, azul Pinky, wow, pink Me gusta tu color favorito Pinky, pink es mi color favorito Y también el de mío Rosado Pinky, pinky, pink ¿Tengo este? I love the pink Aquí también Ese, no Hmm, hay un Maze ¿Por qué no lo hacemos ahora? Porque es más divertido Fue bien fácil Vamos chicos ¿Listo? ¿Listo? Cucucucu ¿Listo? ¿Listo? Oh ya dice Maze No es bonito Es bonito Es bonito Maze Gracias ¿Listo? No mira Taron Lame Le gusta Taron 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 Para, amiga. Arre, arre, basta. Para. Para, manita, toncita. Arre. Hola, estoy en el dibujo. Y yo pude gastar. Arre, ouchi, ouchi. Para, maite. Arre, maite. Arre, maite. ¿Puedes hacer masaje? Arre, maite. Arre, maite. ¿Puedes hacer su seguridad? Arre, ¿cómo? ¿Me cuide? ¿Puedes hacer masaje? ¡Qué guapo! ¡No! ¡Ay! ¿Todo es que yo te haré esto? ¡Maiten, no! ¡Beta! ¡Maiten, no! ¡Por favor, no, Maite! ¡Maiten, me estás amoreando! ¡Me voy a hacer pipí! ¡Maiten, Maite! ¡Para hacer eso! ¡Sí, para hacer eso! ¡Maiten, sí! ¡Para hacer eso, Maite! ¡Ya mejor te va a dar un dibujo! ¡No, no le voy a dar! ¡Que ella me está pasando! ¡Lo voy a hacer a papi! ¡Pero Dica, sí le vas a dar! ¡No le voy a dar! ¡Esa es mi opinión! ¡Es muy... ¡Ay, ay, ay! ¡Deja me tirar! ¡Maiten, ¿quieres un dibujo? ¡Entonces, puérdate bien! ¡Maiten, papi, malito! ¡No, otra vez! ¡No, otra vez! ¡No, otra vez! ¿Sabes qué llamará, papi? ¡Ok, te voy a dar un dibujo! ¡Maiten, sí! ¡Te bajas, niña! ¡Te va a hacer un dibujo muy lindo! ¡De un dibujo de mi, ¿verdad? ¡Ay, qué amor! ¡No, otra vez! ¡No, es verdad! ¡Tá! ¡Tiene! ¡No, otra vez!